¿Cuál es la patología de los niños y los adultos? Los alimentos vegetales, especialmente las frutas como el melocotón o por ejemplo los frutos secos, estos son los más frecuentes y después el pescado y el marisco tanto en niños como en adultos. Primero lo más importante es iniciarlo por la historia clínica para que te explique los síntomas que ha tenido alguna vez con algún alimento y sobre todo si hay alguna relación entre los diferentes alimentos taxonómica, entre los alimentos con los que ha tenido reacción. Entonces lo siguiente es hacer unas pruebas cutáneas que son unas pruebas que se hacen en la piel del antebrazo y son de un resultado inmediato en 15-20 minutos. Esto se complementa con una analítica sanguínea y en función de los resultados de una cosa y otra se decide si hay que hacer alguna prueba además de exposición oral que son pruebas de riesgo que se hacen siempre en el hospital ingresado. Lo que pasa es que una alergia es un proceso inmunológico mediado por una proteína y son reacciones de tipo inmediato y son reacciones que pueden ser potencialmente mortales. Es decir, las reacciones alérgicas pueden ser exclusivamente cutáneas con picor en la piel, ronchas o abones en forma de urticaria en la piel o hinchazón de párpados o labios en forma de angioedema o bien reacciones más severas en las que ya se añadan a afectación del sistema respiratorio, del sistema digestivo, del sistema cardiocirculatorio. Entonces el paciente alérgico a alimentos siempre debe llevar un kit de emergencia que incluirá un antihistamínico, un corticoide y una adrenalina autoinyectable. Y esto es básico para tratar cualquier reacción grave de alergia. Entonces, aparte de este tratamiento de dieta de evitación y del kit de emergencia, actualmente se dispone de otros tipos de tratamiento para desensibilizar, es decir, para inducir una tolerancia en el alérgico a los alimentos. Esto hay mucha experiencia actualmente con leche y huevo en los niños y se está intentando traspasar este modelo a los adultos con los alimentos que más frecuentemente dan alergia en adultos, que serían los alimentos vegetales. Gracias por ver el video.